Contigo sin ti La vida es igual Contigo sin ti La vida es igual Contigo nunca fui feliz Y sin ti Todo es igual Contigo nunca fui feliz Y sin ti Todo es igual No sé si fue ayer Cuando te conocí No sé si fue ayer Cuando te conocí No lo recuerdo bien Ya lo veré Todo sigue igual No lo recuerdo bien Ya lo veré Todo sigue igual Y si todo sigue igual No hay por qué llorar No hay pena ni dolor Y es más Nada Nada que olvidar Si todo sigue igual No hay por qué llorar Si todo sigue igual No hay por qué llorar No hay pena ni dolor Y es más Nada que olvidar No hay por qué llorar No hay por qué llorar Si yo tengo que hablar Si yo tengo el duplicado Cantadito 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 Cantado de siete llaves ¿De qué sirve el candado si yo tengo el duplicado? ¿De qué sirve el candado si yo tengo el duplicado? ¿De qué sirve el candado? ¿De qué sirve el candado?